Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video tutorial donde voy a estar mostrándote la manera correcta de ingresar, de inscribirte en TalkFusion. Es muy sencillo, pero tiene un par de detallitos que es mejor que yo te los aclare antes de comenzar a llenar la planilla. No vaya a ser que te confundas un poco y obviamente te va a dar error. Mira que ya tengo un par de mensajes de personas que no han podido entrar por este detalle. Es insignificante, pero es bueno que lo conozcas. Fíjate, una vez que entras a esta página que se supone es el enlace que te dio la persona que desea que entres al negocio, este es un tipo de negocio que solo puedes entrar por medio de alguien y ese alguien te da esa oportunidad de que puedas ganar dinero como él y tú también se la vas a dar por lo menos a dos personas. Así que todos van a tener una página igual que esta. Tienes que tener cuidado aquí que diga usted es invitado de la persona, esa persona que te invitó. Ratifica esto por favor para que no haya ningún tipo de error. Una vez que ya lo verificaste, te vas a donde dice únase aquí donde se enciende color verde. Haces clic y luego sencillamente como no vas a ser un cliente si no quieres ganar dinero con el negocio, escoges esta opción que está aquí arriba que dice conviértase en un asociado independiente. Haces clic y vas a ver cómo se despliega toda una planilla. Aquí ya estamos en la planilla donde te pide contraseña la cual vas a escribir dos veces. Igualmente aquí te fijas cuál es el nombre de tu patrocinador y colocas tu contraseña donde, por ejemplo, puedes combinar números y letras. ¿Cierto? Ya va que esto la hice mal aquí. Números y letras. Es mejor así. Escoges tu país, por ejemplo, si no estás en Estados Unidos, marcas por favor el país donde estás y esto va a tener cierta diferenciación con las personas que viven en USA. Ya te vas a dar cuenta. Por supuesto, aquí colocas tu nombre. Es muy intuitivo esto. Bien. Aquí el apellido materno, fíjate que va debajo del nombre. No debes colocarlo aquí después del apellido como usualmente ocurre. Y algo bien interesante, la fecha de nacimiento, primero va el mes porque es sistema americano. Primero va el mes, en mi caso es el 12. Segundo va la fecha, el día, que en mi caso particular es el 16. Y luego va el año, por supuesto, de nacimiento. Aquí donde dice Tax ID, Tax ID es para las personas residentes en Estados Unidos. Si no es tu caso, sencillamente vas a colocar clic aquí, vas a tildar este huequito que dice pasaporte. Y vas a colocar donde dice Tax ID tu número de pasaporte. O también puedes colocar, en todo caso, puedes colocar tu DNI o cualquier número de identificación, como se llame en tu país. Muchas veces este dato cambia, ¿cierto? En nombre de la empresa, ah, bueno, aquí donde dice S, N y F, I, D, N, no tienes que colocar nada. En nombre de la empresa no es obligatorio. Aquí tienes la dirección, colocas la dirección, ya la mía está por defecto, ¿verdad? Dirección, aquí tienes la ciudad, el estado, provincia también de tu país. El código postal, muy importante. Luego viene el teléfono de la casa. Luego el teléfono del trabajo, esto no es obligatorio, el de la casa sí. Y luego viene el teléfono celular, tampoco es obligatorio. Y por supuesto, luego viene entonces el correo. Ya la tengo aquí por defecto, lo ratifico. Y una vez que ratifico todo, debería dejarme pasar sin problemas. Vamos a colocar un par de ceros aquí, por si acaso, en el teléfono. Debería dejarme pasar sin problemas. Me voy hacia abajo, hacia el final de la página y le digo acepto. Se enciende el botón de continuar. Le doy continuar y me dice que tengo una falla en la dirección de email. Algo hice mal en email. A lo mejor ustedes lo vieron y yo no. Ah, aquí, claro, no coincide. Aquí. Muy sencillo, ya lo corregí. Vamos a ver si ahora sí me lo acepta. Continuar. Y ya me despliega una nueva pantalla que es donde voy a escoger el plan. Como bien sabes, hay un plan de 125 que no te lo recomiendo porque realmente te limita mucho tu ganancia económica. Y aparte de eso, también te limita en materia del uso de las herramientas que esta empresa te provee. Te recomiendo mínimo el de 250, que ya de por sí puedes ganar mucho dinero con él. Entonces, haces clic aquí y fíjate que él de una vez te lleva automáticamente hasta aquí abajo. Haces clic y te dice que estás escogiendo el paquete ejecutivo por 250 dólares y un mes de suscripción por 35 dólares, lo cual da 285 dólares. Aquí cuidas muy bien que tengas tu dirección de facturación de la tarjeta, la misma dirección donde te llega el reporte mensualmente de la tarjeta, tu correo y, por supuesto, los datos de tu tarjeta de crédito. Llenas tu fecha de vencimiento, por decir algo, si se vence el 015, el 015, lo colocas de esta manera, no con rayita en el medio ni nada. 01 y el año que es 15 o 0112, por ejemplo. Tus tres números de seguridad aquí, que es la parte detrás de la tarjeta y ya simplemente haces clic en Submit Payment Now. Ya con esto te va a dar la bienvenida, habrás ingresado a TalkFusion y a partir de este momento, si haces caso del modelo sencillo, si duplicas ese modelo que todos estamos simplemente ejecutando, te aseguro que tu vida financieramente va a cambiar para mejor. Gracias por haber visto este tutorial. Te dejo mi abrazo y nos vemos en próximos tutoriales y también en entrenamientos, por supuesto. Tito Figueroa, con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.